Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos al proyecto Kamikaze 360 completamente en vivo a través de televisión, el canal de los teleños y también en el portal de internet en www.proyectocamikaze.tk a través de este día domingo. Bueno en este programa tenemos solo videos también, nuevamente programados por toda la raza ahí en el Facebook que estuvo mandando también, compa quiero ver este video, pana quiero mandar, quiero que me manden este video, por favor lo queremos checar ¿no? Entonces vamos a tenerles ahora una recopilación de varios videos solicitados a través del Facebook y otros programados también para llevarles este programa a todos ustedes durante una hora completa a partir de este momento. Buenas noches a todos, yo soy Gary Madrid, en controles en televisión el canal de los teleños se encuentra el gran Henry Alemani acompañándonos esta noche y todos ustedes en casa les saludamos también checándose la señal de televisión el canal de los teleños. Tuvimos el concepto radio el viernes a las 6 de la tarde, por si acaso bueno se te fue la onda de los horarios, el proyecto Kamikaze en TV lo tenemos a las 7, el concepto radio lo tenemos a las 6 de la tarde los viernes para que te lo cheques a través de la auténtica y también a través de la página de internet. Es importante ¿no? ingresar a través del portal de internet www.proyectocamikaze.tk Aparte de que te checas este mismo programa online en demanda a la hora que la querrás ver, en el momento que lo querrás ver todos los videos que estamos mandándote en esta noche de domingo comenzando la semana. Vamos a tener ahí todos los videos, todo el backup para que tú lo cheques en el transcurso de la semana, lógicamente ¿no? ya la siguiente semana pues se va borrando eso, va pasando la galería pero siempre poder regresar a las galerías y checar el video. Bueno vamos a arrancar, de hecho ya habíamos comenzado con dos buenos videos, algo del Armin Van Buren y también teníamos a Tim Berg con eso que era Brumance. Vamos a mandar ahora a Michael Gray con esto que es The Weekend, buen video checándolo hoy, es el programa de la cultura electrónica por acá en Televisión, no le cambies se viene Michael Gray. El programa de la cultura electrónica por acá en Televisión, no le cambies se viene Michael Gray. El programa de la cultura electrónica por acá en Televisión, no le cambies se viene Michael Gray. El programa de la cultura electrónica por acá en Televisión, no le cambies se viene Michael Gray. En general, el programa de la cultura electrónica por acá en Televisión, no le cambies. El programa de la cultura electrónica por acá en Televisión, no le cambies se viene Michael Gray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!